5. Más problemas en la zarzuela. No es ninguna novedad el hecho de que, en el último tiempo, las cosas han estado más que complicadas en el vínculo entre el rey Felipe VI y la reina Leticia. 6. El destape del escándalo de Jaime del Burgo ha puesto contra las cuerdas a los monarcas y, desde entonces, todo ha ido para peor en el Palacio de la Zarzuela. Sin embargo, en las horas que corren, la situación se ha complicado aún más. Como es bien sabido, durante la semana pasada, la reina consorte ha visitado Guatemala por llevar adelante un viaje de cooperación con la nación centroamericana. Allí, doña Leticia tuvo una agenda apretada, cargada de actividades importantes, lo que ha acaparado la atención de la prensa especializada en cuestiones reales. 7. Sin embargo, lo que se ha desvelado en las últimas horas es que, mientras la monarca pasaba tiempo en América, su esposo, aquí en España, se sumaba a una actividad que no es, en absoluto, del agrado de la reina. 8. En ausencia de su esposa, don Felipe asistió a la corrida de toros organizada por la Asociación de la Prensa en la Plaza de las Ventas de Madrid, algo que provocó tensiones en la zarzuela. Aunque la tauromaquia continúa siendo una afición para diversos integrantes de la familia real, la nacida en Oviedo desaprueba esta actividad, y es por eso que el hecho de que su marido haya asistido a la misma ha provocado su decepción. 9. De esta manera, el clima de incertidumbre y conflicto en el palacio de la zarzuela se ha acrecentado en los últimos días. 10. La asistencia del rey Felipe VI a una corrida de toros en Madrid ha sido motivo de decepción para la reina Leticia, agravando el distanciamiento que, según diversas fuentes, existe entre los monarcas. 10. ¿Qué os parece? Las últimas novedades de la familia real, aquí. Suscribíos para estar al tanto. 10. ¿Qué os parece? Las últimas novedades de la familia real, aquí. Suscribíos para estar al tanto. 10. ¿Qué os parece? Las últimas novedades de la familia real, aquí. Suscribíos para estar al tanto. 10. ¿Qué os parece? Las últimas novedades de la familia real, aquí. Suscribíos para estar al tanto.